¿Cómo se han establecido estos modelos hegemónicos? ¿A quién servían? ¿Qué consecuencias tienen para hombres, mujeres, pero también para la cultura social y política de un país, de una sociedad? Es importante mencionar también que los modelos sobre los que hablamos en realidad son variables, no son solamente binarios, y que las características concretas pueden cambiar de tiempo y lugar, de una situación a otra, y de clase a etnia, por ejemplo. Pero hay ciertos rasgos comunes y estructuras de largo plazo que son los que a mí me interesan. Partiendo de un análisis de historia de las relaciones de género, la buena noticia es que vemos que los roles de género no son inalterables, están cambiando y son negociados constantemente. Esto nos puede hacer más optimistas en nuestro intento de cambiar los modelos hegemónicos de masculinidad y con esto la actitud dominante de los hombres hacia las mujeres. Por otro lado, vivimos ahora en el cual parece que estamos dando vuelta atrás. Tenemos voces muy fuertes de políticos antifeministas, discursos públicos contra políticas de género y sus supuestas consecuencias, feminicidios, violencia de género, sexualización de las mujeres en las redes sociales, etc. Y esto es, digamos, la mala noticia también desde una perspectiva histórica, que este desarrollo no es lineal, no hay un progreso constante, sino roles de género pueden también cambiar en un sentido negativo, que refuerza la desigualdad y la hostilidad hacia las mujeres. Por esto es importante también darle a nosotros una dirección de este desarrollo en una dirección que deseamos y vigilar que no vea en la otra. Pero pasamos ahora a la historia latinoamericana y algunos desarrollos de larga duración. Hay a mi juicio dos momentos claves y es la conquista y la independencia en el momento en que también la ilustración europea cambia las ideas sobre la nación y el Estado. marcan el inicio de una modernidad que nos llevaron a los problemas que discutimos hoy. La ilustración empezó a privilegiar la razón y la lógica sobre los sentimientos y conectaba la razón y la vida pública con lo masculino y los sentimientos y el mundo familiar con lo femenino. Además, colocaba este mundo familiar en un ámbito privado donde gobernaba el patrón. La propagación e implementación de estas ideas jugó un rol importante para la polarización de los roles de género y el establecimiento de jerarquías de dominación entre los géneros. Pero antes de ese momento, la conquista española y portuguesa es un hito importante, independientemente de la visión que tenemos de las relaciones de género precoloniales. Sí, hay una discusión si existía también un patriarcado precolonial, pero independiente de esto, la conquista significó una forma violenta respecto a las relaciones de género y su funcionalización para la dominación europea. Podemos observar un nexo entre guerras y modelos hegemónicos masculinos en varias culturas, desgraciadamente hasta hoy en día. La mujer como presa de los hombres guerreros. Esta idea se refleja, por ejemplo, en esta frase de que hay que conquistar una mujer y la lógica después es lo que conquista la posee. Pero lo que tal vez es peor, trae consecuencias más nefastas. Y eso es el hecho de que en muchas guerras violaciones de mujeres forman parte de las estrategias de la guerra y pueden ser interpretadas como una manera de humillar al hombre enemigo. Para volver a la conquista, en los años 60 escribió un historiador, cito, en cierto sentido, la conquista de América fue una conquista de las mujeres y fue uno de los primeros que mencionó el rol de las mujeres. Los y las investigadores de género formularían esta tesis hoy de otra manera. La conquista de América no fue solo la conquista de las mujeres, sino la conquista del control sobre las mujeres. Muchos hombres indígenas experimentaron la pérdida de su rol de jefe de familia o del grupo al cual presidían. Y en esta lógica de género europeo significó la pérdida de la masculinidad de los hombres. Si masculinidad es asociada con mando o control sobre otros, específicamente mujeres e hijos, estos hombres son feminizados en el sistema colonial. Empiezan a tener una posición muy insegura e incómoda en esta sociedad, que por un lado asocia masculinidad con poder y dominación, y por otro, niega precisamente esto a los hombres indígenas o a los afrodescendientes esclavizados. Y esta situación puede llevar a intentos por parte de estos hombres de imponer la violencia que les quedaba de poder a las mujeres o familias o al grupo. Y encima de esto, a la larga, esta actitud llevaba a una inferiorización y feminización de los pueblos indígenas en general. Es decir, y esto es importante, género y etnicidad se conectan y se desfuerzan mutuamente en este momento y a lo largo de la época colonial. Entonces, hay que contextualizar siempre las categorías de género y las relaciones y estructuras de poder en las cuales se desarrollen. Hacemos ahora un salto a los procesos de las independencias y la constitución de las repúblicas. Vemos el mismo problema. Es una época muy violenta y una cultura de glorificación de los hombres que conquistaron la independencia por vía militar. Los héroes de la independencia en los libros de texto y los actos oficiales hasta hoy en día son militares, guerreros. Y si alguna u otra mujer entra también en este panteón nacional, es porque actuaba de alguna forma como guerrera. Por otro lado, las miles de mujeres que hicieron posible estas victorias militares, las que mantenían con su trabajo a los ejércitos, porque procuraron viveres, cocinaron, lavaron, curaron, consolaron, etc., fueron rescatadas recién en las últimas dos o tres décadas por historiadoras que se interesaban por otros temas que las hazañas militares. Además, hay que mencionar que estas mujeres eran, que ayudaban a los ejércitos, las mantenían prácticamente, eran mayoritariamente indígenas o campesinas y no podían vivir según las reglas de comportamiento femenino burgués en estas circunstancias. Y también por eso no eran recordados o se quería olvidar el rol de estas mujeres porque no cabían dentro del ideal que la sociedad tenía. Pero vemos otra vez género y clase o etnia se interseccionan. Menciono este tema también para mostrar que persiste una cultura de glorificación de la violencia, de la imposición de hombres sobre otros, que transporta un modelo de masculinidad y que es fomentado por la cultura política masculina. Muestra además un menosprecio o un olvido de trabajos de cuidado y reproducción asociado con lo femenino, que son uno de los problemas más graves para lograr un equilibrio mayor entre los roles de género. Esta negación de valorar los trabajos asignados a las mujeres persiste, hasta hoy en día, como sabemos todos, y también en muchos grupos sociales, no solamente de parte del Estado. Además, no lo podemos asociar solamente con un pensamiento conservador, de derecha, sino también con la izquierda tradicional. Se manifestaba, por ejemplo, hasta los años 70 en sindicatos que no admitían a mujeres campesinas porque no calificaron a sus labores en la huerta, por ejemplo, como trabajo. Hablando de izquierda tradicional, también hay que modificar ciertas ideas respecto a la importancia de los modelos de género para la lucha política social. Relaciones de género no son lo que en la terminología marxista se llama una contradicción secundaria que se puede posponer hasta haber llegado a una sociedad más justa o socialista y no deben ser subordinados a cuestiones de clase o etnicidad. Como hemos visto arriba, estos temas son íntimamente ligados. Los roles de género son fundamentales para todas las relaciones sociales y políticas y no se las puede disociar de otras categorías como clase o etnia. Si queremos llegar a nuevos modelos de masculinidad y feminidad hay que salir de este marco interpretativo de que el trabajo asociado con lo femenino, cuidado, reproducción, educación es menos importante que lo masculino, militante, productivo en aspectos formales políticos, tanto a nivel estatal como a nivel comunal y dentro de las familias. Y también mostrar a los hombres lo que ellos pierden si no valoran ni participan en las tareas supuestamente femeninas de cuidado. Pero para terminar con el poco tiempo que me queda, quiero también mostrar un ejemplo un poco más alentador. Quiero hablar brevemente de un momento en el cual las mujeres sí lograban, hasta cierto punto, que sus trabajos reproductivos eran tomados en cuenta por parte de la sociedad y lo aprovecharon para demandar cambios en el derecho civil y plena ciudadanía para ellas. Estoy hablando del primer movimiento feminista en principios del siglo XX. Aunque en el siglo XIX, es decir, con el establecimiento de las repúblicas independientes y las ideas de ilustración y modernidad, las relaciones de género se habían bifurcado más y en detrimento de las mujeres, a largo plazo, el nuevo discurso sobre igualdad y libertad de todos los seres humanos no quedaba sin consecuencias. A principios del siglo XX, el Estado, o mejor dicho, algunos estados latinoamericanos no se puede aplicar a todos, por ejemplo no a Bolivia, empezaron a preocuparse por el futuro de la nación. Altos números de mortalidad infantil y otros temas supuestamente privados y de incumbencia femenina empezaron a preocupar a médicos, higienistas y estudiosos de la población que veían en los niños los futuros trabajadores y soldados y por esto esta alta mortalidad les inquietaba. Y en esta situación, los trabajos de cuidado y de reproducción de repente entraron al ámbito político y algunas mujeres, por supuesto eran mujeres educadas, médicas, profesoras de colegio, etcétera, sabían aprovechar este discurso para pedir derechos ciudadanos y cambios en la legislación civil discriminadora. Fue un movimiento burgués, por supuesto, y no funcionó en todos los países, pero es un ejemplo de que es posible una revaloración y renegociación de los roles de género. Lo que no veían las mujeres de este movimiento a principios del siglo XX era que para tener realmente un impacto hubiesen tenido que cuestionar también el modelo de masculinidad en vez de solamente insistir en la importancia social de la maternidad. Como dije al inicio, un tema importante para cambiar los modelos hegemoniales de masculinidad es visibilizar y dar importancia a los trabajos y valores asociados con los roles femeninos para la sociedad en general, pero no solamente como un elemento más al lado de los hombres supuestamente al lado de los valores masculinos de fuerza y poder, sino llegar a una complementariedad entre las dos categorías y los géneros. Y para esto debemos liberar a los hombres de la idea de que la masculinidad se manifiesta solamente en la imposición de su voluntad, y sea por vía violenta, sino en un comportamiento respetuoso hacia el otro y a las futuras generaciones. Así diría como la naturaleza, pero esto es otro tema. Y creo que con esto he usado mis 15 minutos. Muchas gracias, Bárbara. Ha sido enriquecedora su intervención. Pedimos a Virginia Illón que pueda hacer uso del micrófono, por favor. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este coloquio. Y de inicio celebro que entre las especialidades de sus estudios, Bárbara ha elegido también el tema de la guerra, al que yo también haré referencia y en correlación obviamente con ese título del libro ya clásico de Rita Segato, La guerra contra las mujeres. Y yo he tomado este título para hablar en un lenguaje de guerra, es decir, en un lenguaje de estrategia militar, de los frentes que supone esta guerra. Y sin duda son muchos, pero yo destacaría tres. En primer lugar, el Estado, porque el Estado moderno concentra las características capitalistas, patriarcales, colonialistas, que signan el Estado moderno, ¿no? Y además cómo estas características norman también la sociedad desde la formación de este Estado. Esto es importante recalcar, me parece, porque el colonialismo, por ejemplo, es algo que baña todas nuestras relaciones. A veces se interpreta como que solo habría tenido efectos en las poblaciones indígenas. Sin duda han sido los efectos más letales. Pero la lógica del colonialismo, desde el hecho colonial, ha bañado y marcado la estructura, la segmentación en nuestra sociedad y por lo tanto podemos decir que todos y todas funcionamos en esquemas patriarcales, en esquemas colonialistas y en esquemas capitalistas. Entonces el Estado es uno de los frentes fundamentales en esta guerra. Digamos que otro podría ser el de la sociedad y que llevaría a otro término también un poco de guerra, que es el de las alianzas, ¿no? Y hay un otro frente que yo le llamo el frente interno, que sería el de las mujeres, ¿no? Y en esta ocasión me voy a referir al primero y al tercero, no tendré tiempo de desarrollar, el de la sociedad. Obviamente esta guerra, ¿no? Tiene su origen en las relaciones de género desiguales, en un sistema de opresión que está en la base de las otras desigualdades. Y esto también me parece importante recalcar, que lo decimos, lo decimos y lo repetimos, pero a veces a efectos de algunas acciones, incluso algunas políticas, solemos olvidar que estamos hablando de un sistema de dominación y que no se trata de actitudes, ¿no? Mucho menos individuales, aunque encallan en los grupos y en las personas también. ¿Por qué refiero esto? Porque precisamente en el tema este de las masculinidades, temo que se pueda producir lo que ya se ha producido con otros temas provenientes del sistema interpelador del feminismo, que es pues esta cooptación del carácter interpelador, ¿no? De este conocimiento que ha sido desarrollado dentro del feminismo, ¿no? El estudio de las masculinidades. Y que se vuelva un tema light, un tema cool, ¿no es cierto? Y entonces, este, y que acabe en un tema de actitudes. Si es que no insistimos que estamos hablando de un sistema de dominación, el poder muy rápidamente va a agarrar esto y lo va a volver un producto comercial, ¿no es cierto? O sea, los hombres verdaderos son los que cambian pañales y ahí se va a acabar el asunto. Y me parece que hay que tener una alerta permanente y estar siempre conscientes de que estamos hablando de un sistema de dominación. Bueno, entonces, entre estos frentes, si hablamos del frente del Estado, el frente de la sociedad y el frente de nosotras en esta guerra, estamos hablando de la política. Y ahora que en Bolivia nos referimos y estamos buscando, reflexionando el cómo el colonialismo y el patriarcado han marcado las instituciones, han marcado la sociedad y la cultura, etcétera, parece que no nos preguntamos si la política ha sido colonizada o cómo habría sido colonizada la política. Y yo creo que la respuesta es obvia. Aquí, por ejemplo, me parece importante resaltar un ejemplo que pone la Silvia Rivera en sus estudios sobre el colonialismo a lo largo de la historia del país. Y ella relata cómo en la colonia misma uno de los primeros elementos colonizados fue la política precisamente en los tratos del Estado con los indígenas ilustrados, fundamentalmente, que ella dice, estos indígenas ilustrados empezaron a hacer política. Y hacer política en el Estado colonial significaba entrar al mundo de la palabra, de la burocracia y de la negociación. Dejando de lado otras políticas que se habían estado desarrollando hasta entonces, no es cierto, en la sociedad indígena, que tenían otra lógica. Por ejemplo, estaban más ligadas a los rituales, al ámbito simbólico, y además a ciertos niveles de tolerancia e inclusión de las diversas culturas que habitaban lo que ahora es nuestro país. En el mismo sentido, no solamente a nivel histórico, sino incluso a nivel actual etnográfico, también se ha documentado ya en varios lugares en la existencia de espacios autónomos de mujeres dentro de las comunidades. Espacios autónomos que no estoy diciendo separados, estoy diciendo espacios de mujeres donde agenciaban espacios de producción, espacios de ritualidad, pero también espacios simbólicos. Y que llegan incluso, como en los estudios de Denise Arnold sobre los indígenas cacachacas, en el norte de Potosí, y especialmente de las mujeres tejedoras cacachacas, estos espacios autónomos de mujeres llegan incluso, el poder que tienen, llegan incluso a nombrar la masculinidad, es decir, a establecer a través de ese lenguaje simbólico los roles de género dentro de esas comunidades. En el mismo sentido podemos hablar de la experiencia de la Federación Obrera Femenina ya en el siglo XX, que también era un espacio autónomo de mujeres dentro de la Federación Obrera Local, donde las mujeres también agenciaban, pero sus asuntos, a mí me encanta esa palabra, nuestros asuntos, agenciaban sus asuntos, pero con un poder dentro de la misma organización de la FOL. En el caso de la Federación Obrera Femenina es uno de los más importantes, y yo creo que se puede relacionar, por ejemplo, con el de las mujeres zapatistas, que nunca tuvieron miedo ni aprehensiones de exigir a sus compañeros de lucha, de exigir a sus compañeros de organización el tema del respeto de sus derechos al interior de la organización, pero además hacerlos públicos. Y por otra parte, eso también habilitaba a que estas demandas que provenían de este espacio de las mujeres se puedan luego incluir con fuerza en la agenda de las organizaciones. Estoy hablando de tres ejemplos, ¿no es cierto?, históricos, presentes, más lejanos, más cercanos, que significan una memoria de otro tipo de política. Y no hay que olvidar que una de las estrategias del poder, de todo poder, es la eliminación de la memoria. Y yo tengo la impresión que estas son las cosas que podemos llamar la patriarcalización y la colonización de la política. Porque lo que ha hecho esto es asentar una sola forma de hacer política. Y como bien decía Bárbara, ¿no es cierto?, en el ejemplo que ella ponía, pero también en este, de la política, esta forma de hacer política, que es la negociación, que es el cabildeo, que son los partidos políticos, que es el establecimiento de un único sujeto histórico, y en algunos casos la toma del poder, ¿no? Esa única forma de hacer política es la que se ha vuelto hegemónica desde la derecha hasta la izquierda. Y yo creo que ahí hemos sido tragadas también las mujeres, a pesar de que hemos generado un poco esta especie de consigna de la otra política, hacer otra política, pero nunca le hemos puesto apellido. ¿Qué significa hacer esa otra política? Y a veces hemos recordado todas estas cosas y decimos, sí, pero hemos estudiado la Federación Obrera Femení, sí, pero de una forma emblemática. Y con lo que está sucediendo en nuestro país, también nos damos cuenta cómo lo emblemático, cómo traer unas mujeres heroínas del pasado, poner emblemas, había sido una forma de silenciamiento y una forma de domesticación también. Y en ese sentido, esto también debe entrar en nuestras reflexiones. Decía que entonces no le hemos puesto apellido a esto que decimos otra política en las distintas versiones del feminismo, ¿no? Pero sí nos hemos metido esa política en una relación privilegiada con el Estado. Veamos, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer. Nuestras demandas al Estado son unas demandas a posteriori. O sea, tiene que suceder la violencia para que le pidamos al Estado el castigo. Es decir, que nos proteja porque nos violentan. Entonces, tiene que suceder que las mujeres seamos violentadas, agredidas o asesinadas, ¿no? Para pedirle al Estado ya ahora usted castigue. Este es un juego bastante, que puede ser en algún momento incluso bastante peligroso porque suponemos, ¿no? Por supuesto existe la violencia, pero el trabajar en base a que exista en este, en este a posteriori las políticas públicas es algo peligroso, pero además tiene que ver con esto que también en algún momento califique como una extremada fe en el Estado. ¿Cómo poner los huevos en un solo cesto? Y las amas de casa sabemos que cuando hacemos eso se va a provocar en algún momento hambre y carestía si ponemos todos los huevos en una sola canasta. Se podrá decir que corresponde a un momento histórico, lo que sea, pero creo que esta excesiva, yo diría excesiva fe en el Estado ha hecho ya crisis. Tal vez por eso estamos volviendo nuestros ojos hacia la sociedad, hacia otro tipo de alianzas. Porque lo mismo en la prevención le decíamos, bueno, señor Estado, ahora usted por favor eduque a las nuevas generaciones, ponga en su currículum esto y el otro. Y lo que sí podemos decir es que si algo ha sucedido es que en términos del lenguaje del Estado también podemos ahora revisar la eficacia y la eficiencia de eso respecto de nuestros derechos. Y yo creo que el balance es casi obvio. Por otra parte, subsume también esta idea de poner todo en la canasta del Estado cierta idea de minusvalía, porque necesitamos que nos protejan. Creemos que el Estado no solamente puede, sino que debe protegernos, ¿no? Y entonces, esto además me parece a mí que tiene que ver con una necesidad de un renovado debate sobre nuestras relaciones con el poder. Esta discusión, este debate, ahora más que nunca, pero siempre, debe renovarse porque el poder se renueva, ¿no? Pero creo que esta relación con el Estado, esta forma única de hacer política, ha consumido mucha energía de las mujeres. Se ha ido mucho en eso y hemos olvidado el otro frente, el frente interno. Porque mientras sucede todo esto, ¿qué hacemos las mujeres? ¿Esperamos a que nos violenten para que el Estado nos proteja? Esa es una cosa que no tiene sentido, pero hemos olvidado este frente interno. Y de ese que quiero finalmente hablar, y es que se le puede llamar lo que sea, se le puede llamar solidaridad entre mujeres, se le puede llamar sororidad, se le puede llamar comunidad. Y yo sé el resquemor que causan estos epítetos. En este momento muchas deben estar diciendo, ¡ay, no, con eso no! Porque es un poco la permanente capacidad también autocrítica y crítica que tenemos y que es la fortaleza del feminismo. Bueno, le llamaremos Y al cuadrado o lo que sea, pero son espacios que hemos olvidado y que me parece que son urgentes, son necesarios, espacios donde dolerse, pero también donde fortalecerse, donde prepararse para la guerra, donde curarse, pero además donde conocer las formas del asedio, de los ataques, de la seducción, las formas de imposición del silencio, del acorralamiento, las formas de promoción de la enemistad en ese frente interno. Y las respuestas sobre esto, que es un frente tan olvidado, empezamos a hablar a partir de las mujeres para afuera, pero no vamos hacia el otro lado. ¿Qué hacemos mientras tanto? Y aparte de estas memorias de las que he hablado, donde he encontrado también, donde se puede ubicar reflexiones sobre esto, son en dos ámbitos. Por una parte está la literatura, porque las escritoras se han dedicado no solamente a detallar los mecanismos del sistema del poder patriarcal, sino también a estos espacios entre mujeres como formas de resistencia, como formas de prepararse, de estar, de vivir la resistencia, además de otras cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la escritora alemana Krista Wolf, en una recreación maravillosa de la guerra de Troya, una novela que se llama Cassandra, ella expone precisamente lo que hacían las mujeres, las amazonas y demás en espacios, escapando de la guerra, pero además para reflexionar sobre la guerra, accionar en otros frentes y hacer asuntos de mujeres. El asunto de los cuidados, el asunto de la cocina, del juego, de la risa, del quererse, es una cosa maravillosa. Lo mismo nuestra Dela Samudio, de quien solo leemos sus referencias a la política, pero no leemos, porque Dela Samudio nunca pidió al Estado nada, ni en su obra, ni en sus ensayos, ni en sus acciones políticas, pero ella se dedicó mucho a establecer qué hacemos mientras tanto, cómo vivimos las mujeres esta guerra. Y el otro elemento que yo veo fundamental, donde podemos aprender de esto, son los nuevos colectivos feministas de jóvenes, especialmente en Bolivia, que tienen mucha reflexión y una vivencia muy rica de este frente interno, que además con mucha conciencia de eliminar las jerarquías, de eliminar a las que saben sobre las que no saben, y sin pretender que sean espacios idealistas, rosados, romantizados, no, no, no. Con la conciencia de que son espacios contenciosos, porque vamos a ser entre diferentes. Pero aquí también, y viniendo de la historia y de la literatura, como nos lo ha explicado Silvia Federici, en las comunidades heréticas en la Edad Media, ¿no es cierto?, y en su resistencia a la exacción de tierras, justo cuando el capitalismo estaba empezando a imponerse, que es el poder que tenían estas mujeres, un poder muy grande también en estas comunidades, que tenían, por una parte como estrategia, por una parte el conocimiento, y un conocimiento diferente, ¿no es cierto?, a la técnica, por ejemplo, que se iba desarrollando en ese tiempo, sino más bien el conocimiento sobre sus cuerpos, la sexualidad y demás. Segunda cosa, el activismo, y por tanto muchas de ellas fueron quemadas en la hoguera. Y el tercer ámbito, el del arte. Y en el feminismo, yo, en el feminismo boliviano por lo menos, los conocimientos provenientes de la academia, sobre las relaciones de género, por ejemplo, y el arte de las mujeres, ha sido tomado de manera emblemática. Por eso es que, ¡guau!, la de la Zamudio, o estas otras, hemos dejado pasar muchos conocimientos, hemos promovido, les hemos pagado las investigaciones, pero no hemos incorporado los conocimientos de las académicas feministas dentro de lo que se llama agenda, porque había un paquete cerrado, el paquete de género y desarrollo, por ejemplo, que era un paquete cerrado, ¿no?, o el paquete de las políticas públicas. Hemos perdido estas energías por poner tanta energía en nuestras relaciones con el Estado. Entonces, este frente interno me parece que es la gran deuda que nos tenemos. Y para terminar, en el tema de las alianzas, como decía, que ahora se vuelca la mirada hacia las alianzas, me parece un espacio interesante, por ejemplo, la cuestión de las masculinidades, nos debemos también nosotras, por ejemplo, una interpelación fuerte en el feminismo boliviano hacia los activistas de derechos humanos, hacia las asociaciones de derechos humanos, a las que nada les dice la violencia contra las mujeres ni el feminicidio, porque están también ubicados en esa grande política de los pactos, las elecciones, no sé qué cosas. No les dicen nada, están en los derechos humanos y no les dicen nada. Entonces, nos debemos esa interpelación también hacia esos sectores, ¿no? Que tiene muchas veces que ver con nuestros compañeros de vida más cercanos también. Tenemos miedo de interpelar al político, al líder, al intelectual, ¿no? Nos es más fácil interpelar en la historia, pero esta interpelación también debemos renovarla, a mi modo de ver. Entonces, yo creo que entre el frente del Estado, en el que tanta energía hemos consumido, y en el frente interno, que lo hemos olvidado, puede estar, ¿no? El fortalecimiento nuestro en esta guerra contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Enriquecedorísimas sus afirmaciones. Quiero cederle el micrófono a Rita Segato, por favor, para hacer uso de los 15 minutos asignados. Buenos días, buenas tardes a todas presentes. Trataré de ser lo más breve posible. Estoy muy agradecida por esta invitación que me permite poner a prueba algunas de las cosas que he entendido sobre Bolivia, y por la preciosa compañía de Bárbara y de Virginia que, bueno, pienso seguir leyendo. Tengo que recordar que estamos en Bolivia, que es un paradigma de complejidad, por la cantidad de órdenes diversos que se articulan, que convergen. Ustedes tienen realmente la gran teórica boliviana y también con una gran influencia en América Latina y el mundo que es Silvia Rivera Kusikanki, y yo solo puedo pensar la realidad boliviana desde afuera, o sea, desde América Latina. Es muy complicado y sé que toca a veces sensibilidades por todas partes, pero realmente Bolivia es esencial. en mi libro La Nación y sus Otros en el prólogo, es un libro de 2007, yo digo que Bolivia es la proa de América por el momento que se vivía en aquella época y continúa haciéndolo justamente porque por la enorme complejidad de la realidad boliviana podría, puede enseñarnos muchas cosas, pero creo que todavía estamos muy lejos de de llegar al modelo necesario para la comprensión de semejante complejidad. Puede, realmente, Bolivia es capaz permanentemente de lanzar luz sobre todos los dilemas del continente. Pero también veo a Bolivia como he contado muchas veces, desde desde la frontera andina de Argentina con Bolivia en la cual he vivido y desde esa frontera de Argentina que conozco mucho por ahí ya como nativa como diríamos los antropólogos, no como alguien que fue a observarla sino como alguien que ha vivido y que ha retornado a vivir a ese espacio y que es un espacio en donde quien no es boliviano ha sido boliviano. O sea, la frontera ahí entre los dos países se vuelve artificial y se vuelve tenue en las comunidades campesinas, o sea, en las comunidades campesinas indígenas. En el mercadeo local y regional ha arraigado y también en las localidades donde la gente vive, como he dicho, para algunos estudios que he hecho en Brasil y también para esa región, son comunidades a puerta semiabierta. ¿Qué quiere decir esta idea de la comunidad a puerta semiabierta? Una comunidad que cuando el Estado pasa ofreciendo recursos y derechos, entreabre la puerta y los toma, reingresa, cierra la puerta y continúa su historia. A mí me sirve mucho esta idea de comunidad a puerta semiabierta porque en su interior hay una interlocución permanente, hay decisiones y esas decisiones tienen que ver con qué se toma, qué se aprovecha del Estado y cómo se hace para continuar con una vida propia, con una historia propia porque yo pienso que nuestro continente es un territorio de intersección entre muchas historias, de una multiplicidad de historias y hablo hoy, no hablo más de relativismo cultural sino que hablo de pluralismo histórico. Entonces tenemos que ser capaces de ver, por ejemplo, que hombres y mujeres son dos historias diferentes, espacio doméstico y espacio público son dos historias diferentes con entrelazamiento y articulación, así como comunidades y Estados son dos historias diferentes con articulaciones varias. Entonces, en realidad lo que hay por detrás es casi una ecuación, un modelo matemático que es un poco mi inclinación para entender una realidad sumamente compleja. Lo que he visto en esta frontera al sur de Bolivia, al sur de Villazón, fronteriza con Potosí, en estos 50 años en que he convivido, me ha ausentado y he retornado a ese espacio, es, y eso no puedo negarlo porque es mi experiencia vital, de experiencia de vida, autobiográfica, he visto la caída abrupta de la posición de las mujeres campesinas indígenas y las mujeres de la localidad, las mujeres del mercado en la quebrada de Humahuaca cuando yo era adolescente, que tenían una autonomía, una soberanía sobre su vida. Había un patriarcado, había un grado de desigualdad, sí señor, de prestigio quizás, como diría Sherry Ordner en su ya texto clásico en el libro Sexual Meanings que es una de las cosas que preservo de las grandes enseñanzas del feminismo norteamericano cuando dice es más importante que hablar de poder es hablar de prestigio, de un diferencial de prestigio entre el estatus masculino, entre la posición, los papeles, los trabajos de los hombres y el trabajo de las mujeres, estamos hablando más de prestigio que de poder, porque conocí en mi adolescencia mujeres extremamente poderosas por su papel en el mercadeo local y regional y luego vi esas mujeres hoy transformarse en aspirantes a barbies, o sea, hay una barbización digo yo en ese mundo y hay una pérdida ¿no? En ese mundo boliviano de Argentina la pérdida de la pollera significa la pérdida de un cosmos propio son muchos temas y no los puedo analizar todos ahora pero entonces esto tiene que ver con la llegada de la iglesia institucional no de un catolicismo que se ha casado con el cosmos pachamánico que es el catolicismo digamos tradicional del mundo andino que es esta articulación entre la teología y el cosmos pachamánico y sobre eso tengo también varios escritos todavía no publicados y la modernización la estatización la entrada de un estado de un frente estatal que nunca jamás en nuestro continente consigue ser capaz de dejar de ser colonial nuestros estados son coloniales siempre ¿por qué? porque no han perdido no consiguen perder su exterioridad con relación a la vida comunal con relación a la vida de la gente y ahí retomo retomado muy recientemente una idea clásica de la antropología que es la idea de la sociedad de las sociedades sin estados si hay un descubrimiento fundamental en la historia de mi disciplina es el descubrimiento en África pero también pierde clastres para los guaraní con su ensayo seminal o ovular como diría una estudiante mía no hable profesora de seminal hable de ovular que se llama la la guerra contra el estado como es la la y donde descubren que en realidad los guaranís los hallés los guayaquiles como se llamaban en ese tiempo de Paraguay en realidad han luchado permanentemente para no tener estado entonces las sociedades sin estados existen hasta hoy están ahí preservan su carácter de desconfianza profunda con relación al estado y también tenemos unos estados con sus instituciones partidarias y sindicales para el caso de Bolivia interviniendo el orden comunal entonces este dilema esta dificultad de convensurabilización entre el orden estatal y el orden comunal que son dos lenguajes dos historias que se ha tratado en Bolivia en Ecuador se han hecho enormes esfuerzos por encontrar una forma de convensurabilizar esas dos historias pero yo creo mi conclusión hasta el presente es que ese intento de convensurabilización ha fracasado y que es necesario pensar más e intentar mejor porque la pregunta que surge es ¿cómo es que tenemos una nación como Bolivia con leyes extraordinarias pionera en la ley contra el acoso y la violencia política que hay muchos países del continente y del mundo que intenta promulgar esa ley Bolivia la tiene y sin embargo tenemos la ley 348 contra la violencia en inúmeros esfuerzos del Estado por lo menos en lo que llamamos el mundo de la letra que es el mundo del discurso jurídico y ahí tenemos que ver y hacer un gran análisis sobre la eficacia del derecho ahí yo me baso en un libro que para mí fue mucho me enseñó mucho a pensar el derecho que es el gran libro del extraordinario jurista colombiano Mauricio García Villegas con su libro La eficacia del derecho o sea el derecho tiene diversas formas de eficacia la eficacia material de realmente incidir en la realidad es una de ellas pero es la es la menor de ellas o sea en realidad muchas leyes pueden tener simplemente la eficacia de decirse que se promulgó una ley existe una ley y con eso resolvemos el problema pero lo que estamos viendo en nuestro continente es que la cantidad de legislación sobre violencia y el caso de Bolivia una vez más es paradigmático no consigue frenar y ni siquiera mantener en los mismos números el avance de la violencia entonces lo que tenemos que es una tarea inmensa es entender el derecho como la voz del Estado para qué sirve qué significa qué es la institucionalidad existe una institucionalidad ficcional en nuestro continente yo personalmente creo que sí y ahí el otro gran tema que no quiero dejar de siquiera mencionar y para el cual me baso en tres momentos de la producción teórica académica uno la tesis de maestría extraordinaria que dirigí en 1993 de María Lucia de Macedo Cardoso una brasileña la tesis se defendió en Brasilia pero se llama de Taipi a Auca dualismo género y desenvolvimiento o sea dualismo y género y desarrollo en los Andes bolivianos ella estudia como una ONG holandesa europea la cooperación europea intenta convencer a las mujeres de la producción lechera que tomen los papeles de los hombres en los sindicatos en la cooperativa que son los papeles políticos de los hombres y las mujeres toman como productoras de leche toman esas posiciones que son de poder político y cinco años después se retiran y esto fue en el fin de los años 80 e inicio de los años 90 o sea se retiran de esto y María Lucia que está aquí presente lo interpreta a partir de un mundo dual o sea de un cosmos que es dual y en el cual que es el cosmos comunal no es binario como he defendido en varios de mis textos teóricos más recientes la modernidad es binaria el mundo indígena es dual el mundo dual es jerárquico pero no es jerárquico como se torna como se vuelve en la modernidad cuando surge el binarismo que es el mundo del uno y sus otredades el uno y sus anomalías el uno y sus defectivos las mujeres entre esos defectivos el mundo indígena entre esos defectivos los negros entre esos defectivos o sea el mundo dual es jerárquico pero hay dos y esos dos deben continuar su existencia entonces ese es un gran momento en que empiezo a entender que el mundo comunal tiene sus cosmos y tiene sus lógicas y incidir con la lógica europea de la cooperación de de intentar que las mujeres piensen la política de una manera en que no la pensaban en ese momento se vuelve absolutamente letal en algunos casos porque es violentogénico en las relaciones de género y las mujeres se retiran inclusive por esa gran amenaza de violencia entonces qué queremos nosotros con la política y con el feminismo matar un mundo matar una historia obstruir una historia o hacer que esa historia como han enseñado las mujeres de Chiapas continúen su camino en búsqueda de una igualdad que no es una igualdad de individuos sino una igualdad de categorías de grupos sociales el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres cuando pensamos la igualdad en términos individualistas que es la forma en que el Estado piensa la igualdad nos perdemos porque ese mundo no es un mundo de individuos sino de grupos de categorías de personas el segundo gran texto extraordinario es la tesis doctoral y luego el libro La ley del AILIU de Marcelo Fernández Osco extraordinario porque Marcelo Fernández Osco en su doctorado defendido en Duke orientado por Walter Miñolo nos ha mostrado cómo la ley del AILIU y la ley del Estado es realmente una matemática complejísima poder o sea las jurisdicciones originarias y las jurisdicciones estatales para conmensuralizarlas sería necesario pensar mucho más de lo que se pensó y lo único que estoy diciendo es que se ha pensado las buenas intenciones han sido muchas pero todavía falta falta una reflexión profunda sobre la posibilidad de conmensurabilizar o simplemente convivir con la idea de historias de trayectos históricos que permanecen cruzándose claro influenciándose mutuamente en nuestros territorios el tercer momento es el análisis que estamos realizando con Marcelo Nicolás Ríos Guerra Verdún mi estudiante mi joven estudiante del CIRES sobre la conflictividad la disputa a muerte entre el binomio de concejales Juan Choque Juana Choque e Indefonso Salinas que por la ley de la equidad tienen mandatos individuales y sucesivos cuando la ley originaria la ley de los Malcus no habla de mandatos de individuos uno después del otro sino yo he visto la reunión de los Malcus por ejemplo en Orpa y en Orpa he visto que ellos están los dos sombreros están juntos ahí en la asamblea de Malcus y no uno después del otro de forma individual entonces tenemos instituciones de los dos lados como las vamos a compatibilizar yo trabajo últimamente todavía no he publicado mucho sobre ese tema sobre un momento y sin caer en una idea de origen de purismo eso es absolutamente un pensador que orienta mi pensamiento que es Aníbal Quijano dice no es posible rebobinar la historia no es posible siquiera descolonizar no estamos hablando de una descolonización porque estamos hablando de historias que van en camino pero cada una en su camino y todos los pueblos del mundo tienen historia y todos están en una transformación permanente porque todos los pueblos están en el tiempo o sea no se trata de la búsqueda de un origen puro de cómo era algún día o sea ahí la perspectiva de colonial inclusive se vuelve de ridiana o sea cruza la crítica del origen en derrida tenemos grandes complejidades no hay una historia en su temporalidad y en su tránsito que ha sido obstruida hay que desobstruirla simplemente para que continúe su tránsito y ahí las mujeres piden sus mudanzas pero las piden desde adentro no desde afuera las buscan inspirándose en ver cómo otras sociedades resuelen sus problemas pero el tránsito comunal es un tránsito propio cuando el estado ha intentado intervenir en el orden comunal ha causado destrozos como se ve en la gran violentogenía en la gran agresividad boliviana o sea la violencia de género en Bolivia es una cosa asombrosa y abrumadora en un país que tiene grandes leyes o sea entonces la pregunta es la siguiente ¿por qué ese país con grandes leyes sin las buenas intenciones estatales y de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno tenemos una sociedad tan extremamente violenta donde quizás es la única nación en el mundo donde en los números de la defensoría de un documento de la defensoría de hace unos cinco años hay es la única en que hay cuando la media mundial de feminicidios por homicidios es de 17% en Bolivia era el 51% de los homicidios son feminicidios entonces un problema una gran pregunta ¿por qué y cómo? y ahí tenemos la conflictividad entre los dos órdenes ¿cómo el orden estatal y sindical entra en la vida comunal causando exacerbando las jerarquías preexistentes exacerbando las jerarquías precoloniales y preescatales exacerbando las jerarquías propias porque como dije el orden comunal es patriarcal pero ese patriarcado se exacerba y se vuelve letal y se vuelve las mujeres caen barbaramente abruptamente de posición con la entrada del mundo sindical partidario estatal ¿no? entonces yo hablo aquí y voy a concluir con esto solo una serie de proposiciones hablo aquí de sociedades transicionales la sociedad en la península y la idea que descubro analizando casos de España de Andalucía del tránsito del campo andaluz cuando se deshacen las casas comunales en Andalucía y las mujeres son arrojadas a las ciudades arrojadas al mundo urbano al mundo del Estado de los partidos de los sindicatos y del mercado global no local y regional porque como bien nos enseñó Polanyi el mercado arraigado el mercado local y regional es muy distinto al mercado global y debemos entenderlo de forma totalmente distinta diferente entonces esto esto se me ocurre analizando un caso de Andalucía o sea el sufrimiento de una mujer cuando se deshace su casa comunal y la cita está en un libro publicado por Mogaric Gave que es una ONG de Bilbao el libro se llama Flores en el Asfalto y ahí se analiza este caso entre otros entonces hablé ahí de sociedades transicionales las sociedades transicionales como todas las nuestras y como la sociedad española ibérica también como allá en la península son sociedades donde vivimos en un tránsito permanente hacia la modernización hacia la modernidad a la cual yo le llamo hacia la blancura una blancura inaccesible para todos nosotros y nosotras esa blancura que es la modernidad es inaccesible porque vivimos en un paisaje que está estructurado y con estados que tienen un error de fundación entonces las sociedades transicionales son las más violentas del mundo en términos de género y esto se origina en la posición masculina que frente al blanco se emascula frente al patrón blanco miembro del orden de la blancura cholificado y esto se lee muy bien en una obra que deberíamos volver a leer extraordinaria que es la obra menos leída de Arguedas ¿no? se me fue el nombre ¿cómo se llama? la obra maravillosa que es la menos leída de José María Arguedas el autor peruano Todas las sangres ahí se ve el papel del cholo ¿no? es el más pérfido de todos los personajes ha sido inmensamente criticado y ahora está siendo recuperado por el pensamiento crítico ese cholo en José María Arguedas el Arguedas peruano es el personaje más pérfido más malvado porque él está en ese tránsito ¿no? hacia la blancura hacia un tipo de dueñidad moderna de acumulación moderna que le obliga a sacrificarse a sí mismo y a todos los que están alrededor de él entonces eso es lo último que coloco aquí porque creo que cumplí con mi tiempo son muchas cosas llevaría mucho tiempo analizar que es que tenemos como que obligación de examinar con más lucidez posiblemente ese tema de la de las sociedades transicionales en tránsito siempre hacia un lugar al que nunca llegaremos y por lo tanto quizás deberíamos abandonar ese tránsito y buscar otros paradigmas y otras metas históricas de bienestar y de felicidad conmigo 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 Gracias por ver el video.